Aquel ayer se convirtió en mañana Aquel ayer se convirtió en jamás Aquel ayer de sueños juveniles Sueños estudiantiles Ya nunca volverán Aquel ayer se convirtió en mañana Aquel ayer se convirtió en jamás Aquel ayer de sueños juveniles Sueños estudiantiles Ya nunca volverán Como quisiera, señor, volver a abrir Las páginas del libro de mi infancia Y ver en ellas mil mundos de fantasía Que me llenen de alegría Como el ayer que viví Como quisiera, señor, volver a abrir Las páginas del libro de mi infancia Y ver en ellas mil mundos de fantasía Que me llenen de alegría Como el ayer que viví